Y sobre ese tema, el presidente del Congreso de la República, Ernesto Macías Tobar, dijo que el gobierno nacional pedirá al consorcio Aliadas para el Progreso, responsable de las vías 4G en el Huila, ceder el contrato. A ver, el problema de Pericongo es que el gobierno anterior adjudicó un contrato a un concesionario Aliadas que no pudo hacer el cierre financiero y cumplió todos los plazos. Hace más de cuatro años que adjudicaron ese contrato, cuando colapsó la vía en el sitio de Pericongo, que es un sitio angosto y que tiene problemas, no se pudo continuar, inclusive con el tráfico que incomunica, en este caso, a tres departamentos. El gobierno nacional está estudiando. ¿Qué está estudiando? No decretar la caducidad del contrato que nos hubiera gustado, pero han buscado otra vía, que es la de la cesión del contrato. Esperamos que se haga pronto, nos dice el gobierno que lo está haciendo pronto, que próximamente va a haber una decisión y buenas noticias sobre eso, que es que haya otro concesionario que, por favor, que cumpla con el contrato que no cumplió el anterior.